Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el piloto qatarí campeón del Rally Dakar Nasser Alatilla porque Nasser Alatilla espera ver de regreso al piloto español Fernando Alonso en el Rally Dakar en unos dos años más y bueno, como sabemos el piloto qatarí, piloto oficial del equipo Toyota, la competencia de rally más complicada y famosa del mundo confía en que el piloto asturiano, o sea Fernando Alonso, vuelva a probar suerte en las arenas del Rally Dakar en un breve lapso de tiempo luego de su experiencia en su año debut, o sea el año 2020 y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, como sabemos el Catarina Nasser Alatilla es uno de los pilotos más reconocidos dentro del mundo del rally hoy en día y bueno, como sabemos este veterano campeón que posee ya cuatro victorias en el Rally Dakar tuvo la oportunidad de conocer de cerca al español Fernando Alonso cuando el piloto asturiano se puso entre ceja y ceja el reto de competir en la titánica competencia de resistencia allá por el año 2020, temporada en el que ambos pilotos compartieron equipo bajo el emblema de Toyota y bueno, como sabemos años después de aquella primera experiencia, Fernando en el mundo del rally quien fue su maestro y su compañero de filas habla acerca de aquellos días con el piloto asturiano y sobre un regreso del piloto español a esta exigente competencia y bueno, con esto, para Nasser Alatilla aquella experiencia donde ejerció más como mentor también fue gratificante porque le permitió conocer verdaderamente al piloto Fernando Alonso y bueno, sé de Fernando la Fórmula 1 pero la conocí cuando se unió al equipo en 2020 eso establece el piloto oficial de Toyota y bueno, el equipo me pidió que ayudara a enseñar a Fernando las dunas de arenas fueron tres días en Qatar y bajo 50 grados de la temperatura fue un trabajo realmente increíble muy talentoso eso señala el corredor qatarí acerca de las sesiones prácticas junto al mismísimo piloto asturiano antes de sumergirse de lleno en la verdadera experiencia del rally Dakar y bueno, así para este experimentado corredor en el mundo del rally ride el desafío de Fernando Alonso en el rally Dakar continúa necesitando de maduración hasta poder aspirar al triunfo maduración que solo pasa por someterse nuevamente a la experiencia y bueno, esto es lo que afirma el mismísimo Alatilla lo que hicimos por primera vez en Dakar mostró la velocidad para este tipo de carrera necesitas tener experiencia porque si ves la historia del Dakar necesitas tener 4, 5, 6 años de experiencia hasta poder ganar bueno, sin embargo Nasser ve un gran potencial en el piloto asturiano para alzarse con una nueva disciplina luego de su buena primera experiencia aparte le unió personalmente al piloto español oriundo Asturias y bueno, esto agrega el piloto de 51 años de edad pero fue realmente agradable tener a Fernando todavía estábamos hablando, lo estamos esperando finalmente Alatilla se lanza un posible retorno del bicampeón mundial de Fórmula 1 a la arena del desierto incluso incluso antes de lo que hoy por hoy parece probable dado los compromisos Fernando Alonso con la Fórmula 1 y con su nuevo equipo o sea, Aston Martin con el que fichó para más temporadas y bueno creo que sí amaba al Dakar y estoy seguro de que tal vez después del próximo año dentro de dos años volverá eso pronostica el mismísimo piloto Katari para concluir acerca del posible regreso del piloto asturiano al mundo del Rally Ride y el Dakar y bueno, y también está por el momento pendiente no solamente el regreso de Fernando Alonso al Rally Dakar sino que también de poder ganar la Indy 500 en algún momento y así ser el segundo y el primero en más de 50 años en conseguir la triple corona y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao